Entre las provincias de El Oro y Loja, en el sureste de Ecuador y cercana a la frontera con Perú, el Instituto Nacional de Biodiversidad, Inavio, descubrió una nueva especie de colibrí. La variedad del ave fue difícil de identificar debido a sus peculiares características. Tiene también la cabeza de color verde, pero se distingue de otras seis por la particularidad de su cuello de color azul profundo, según precisa un informe del Instituto Nacional. Además, se detectaron otras diferencias como la línea negra bajo la pechera, el triángulo superior a terciopelado y su cola con puntas blancas. El proceso confirmó que se trataba de una nueva especie muy emparentada con el colibrí estrella de cabeza verde. El individuo es pequeño y robusto, sus plumas se confunden fácilmente con el verde de las ramas, sin embargo, su pechera blanca destaca en el grisáceo del páramo. Para el ámbito de la ciencia, esto representa un descubrimiento extraordinario, ya que la última clase de ave descubierta en Ecuador fue en el año 2000. Además, es una especie endémica de El Oro y Loja, según indicó el Instituto.